Buenos días Maximo Squad Nos vamos a Rumanía Al viaje más peligroso De absolutamente toda mi vida En búsqueda de encontrar Y de rescatar a mi perro Max Chicos estoy muy triste porque me acabo De enterar de que Artha va a ir A Rumanía a por Max Y claro no me ha dicho nada y yo no quiero que se vaya Así que Artha Me estoy venando Me voy a hacer la compra ¿La compra? Si voy a comprar con los chicos ¿Por qué te llevas? Me llevaré una mochila por si acaso ¿Para qué? Bueno pues porque tengo que hacer cosas ¿sabes? ¿Pero con la mochila que tienes en la mochila? No lo se es que a lo mejor me quedo a dormir en casa o en amigos Un par de días ¿Puedo ir contigo? No 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 es que vamos a hacer cosas de cosas importantes Entonces tú tienes que hacer cole, clase, exámenes ¿Qué oyes ahora? Lo se Ari y pues eso es que me voy Para desconectar el fin de semana ¿Ya has tratado de que tú te quedas? ¿Y en una especie de llorada? 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 Bueno, un poquito de todo ¿Para qué te vas a Rumanía? ¿Quién te ha dicho que yo me voy a Rumanía? Hombre, no soy tonta Eh, no sé quién te ha dicho eso Pero... Sí Ari, me voy a Rumanía a buscar a Max ¿Pero con qué me quedo? Yo me tengo que... ¿Pero con quién me quedo? No sé si volveré ¿Pero con quién me quedo harta? Maximo Squad, me voy al viaje Quizás más peligroso de toda mi vida Maximo Squad, tengo mucho miedo que le pase algo Pero mejor no vuelve Estaros pendientes, por favor, a las 8.40 Mirar cada blog de Arta Para mirar, pues bueno, si ha vuelto de Rumanía o no Porque si Arta no vuelve de Rumanía Es que le ha pasado algo No sé bro, pero a mí se me están quitando todas las ganas de ir a Rumanía ¿Y eso por qué ahora? Porque es muy peligroso, tío Nos van a hacer algo y va a acabar mal Sí, ¿qué quieres? ¿Que dejemos ahí abandonado a Max o qué? Ya tío, pero lo importante es que no nos pase nada, ¿no? A nosotros tampoco No hemos ni siquiera llegado al aeropuerto y ya estás así Tío, es que contigo... Conmigo qué pesado Tú va, chavales Chill ya, silencio, tío Sí, me voy a dar Acabamos de llegar al aeropuerto, chicos Bien Sí, genial Yo no quiero ir a Rumanía, tío Bro, cállate que vamos a ir a Rumanía Tío, eres un maldito pesado Que vamos a ir a Rumanía y punto, macho No, tío, es que nos va a pasar algo mal Que no nos va a pasar nada, tío Que te calles ya, bro Que nos tenemos que ir a Rumanía y punto, macho Jolín, harta, tío Que no quiero ir Estamos llegando de día Porque si no de noche, tío Nos pueden hacer algo Es que 100% Vale, Nacar, tú tranquilo Aquí lo importante es que recuperemos a Max No, no, lo importante es que nosotros salgamos bien También recuperar a Max Pero también que salgamos bien nosotros, tío No, tío, no se puede, tío Eres muy pesado Cállate y súbete al maldito avión, tío Sí que es valer al Maximus Squad Que lo que estamos haciendo es volar de día Porque es que de noche Nos pueden esperar unos bandidos Los mafiosos o lo que sea Y es bastante peligroso Rumanía Por lo cual, estamos volando de día Para ir un poco más seguros Vale, pues ya estamos entrando justamente al avión Pero esto es una pirada He pesado Nos ha tocado enfrente de la puerta de seguridad O sea, que si el avión se estrella Nosotros literalmente somos las primeras personas En salir del avión Y en salvar absolutamente a todo el mundo Así que si os soy sincero Gente del avión No os fiéis para absolutamente nada De lo que vayamos a hacer nosotros Es el viaje más peligroso de nuestra vida Con mucha diferencia Ya estamos a punto de aterrizar en Rumanía Así que vamos a ver Dónde está ahora mismo el airtag Cuando se me conecte a internet Y vamos a ir a buscarlo Como se haya movido el airtag de Rumanía Y hemos venido aquí para nada Y nos hagan algo, verás No te preocupes, de verdad, Nácar Hay que pensar siempre en positivo Pero tendríamos que haber llamado a la policía Y que fueran a por Max ellos, no nosotros Pero que no nos van a hacer caso, Nácar Qué policía ni qué policía Bueno, ahora veremos Como se ha movido el airtag Ya verás Nácar está muy, pero que muy, muy, muy nervioso Y esto no me está gustando absolutamente nada Pues nada, chicos Acabamos de salir del avión Estamos ahora mismo en Rumanía Acabamos de llegar Y Nácar Vamos a conectarnos ahora mismo al internet Y vamos a... Bro, que esto, que esto qué es, bro ¿Qué? ¿Qué es esto, Rumanía? Que esto no es Rumanía, bro ¿Cómo no va a ser Rumanía, Nácar? Mira, mira la matrícula de ese coche, bro Lo acabo de ver Pues sí, la matrícula de la rumana ¿Qué pasa? Estamos en otro país, Nácar No, soy rumana, bro Lo conozco perfectamente ¿Cómo no va a ser rumana? Eres un coche y ya está, tío Bueno, una D ¿Sabes de qué es la D, no? De, 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 de Rumanía No, de, 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 de Rumanía ¿Estás seguro que estamos en Rumanía? Sí, hombre, no Hemos cogido otro vuelo, Nácar Pienso, maldito, poco Pues yo qué sé, tío Somos capaces Pues no, no Obviamente estamos en Rumanía Así que vamos a conectarnos al internet Vamos a ver dónde está ahora mismo El AirTag de Max Porque acabamos de llegar a Clujnapoca Es decir, acabamos de llegar a Transilvania Estamos donde ahora mismo Se supone que están los secuestradores de Max Así que eso Vamos a conectarnos al internet Vamos a ver qué es lo que está pasando Vamos a ver sobre todo dónde está Max Porque la verdad es que no hace absolutamente nada de gracia Absolutamente todo este tema Porque es que cualquiera de estas malditas personas Podría ser perfectamente el secuestrador de Max Y ahora mismo que nos estén espiando, lo que sea, eh El rumano, qué idioma es Porque es un poco raro, ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad que el rumano es un poco Raro, ¿no? Bro, no sé, llámame tonto Pero esto no parece rumano Arte, me estoy empezando a cabrear, eh Vale Sí que es verdad, Maximo Squad Como que esto no parece muy rumano Malta, que esto es Alemania, tío ¿Qué dices? Que no sabemos que... Pero que esto no es Rumanía, tío ¿Cómo que esto es Alemania? ¿Y ahora cómo cogemos otro avión? Tío, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es, tío? Mira, mira, te lo he dicho, la matrícula Vale, Maximo Squad Estamos en literalmente Alemania Pero ¿por qué estamos en Alemania, Nacar? Pues eso me explico yo ¿Te has equivocado tú de coger el vuelo, tío? Vamos a llegar a la Rumanía de noche Y nos van a matar ¿Qué dices, Nacar? ¿Qué dices? Cállate, Nacar Que yo he cogido todas las cosas bien O sea, no parecía peligroso ya Rumanía de día Ahora de noche ya va a ser lo mejor, tío Vale, Nacar está ultra Me ha super cabreado conmigo ¿A cuántos kilómetros estamos, tío? Que estamos en Alemania Es como si no hubiéramos hecho nada, tío Es que... Vale, Nacar Cálmate de una maldita vez, tío Vamos a buscar una solución Voy a volver a casa Voy a llamar a la policía Y que se encarguen ellos, tío ¿Pero tú eres tonto o qué? Me cago en la maldita leche Vale, Nacar Escúchame Ves a hablar con Nacar Ves a hablar con Nacar Ves a hablar con Nacar Que pareció tonto Te lo juro, tío Nacar Sí, bro, que me des desranela, tío No, bro, bro Pero que hay que hacer las cosas bien, tío Pero escúchame Para un momento O sea, nos hemos ido Vale, yo entiendo Hay que recuperar a Max Es lo más importante ahora Yo quiero un montón a Max también Pero es que hay que tener cabeza No podemos venir a un país Que ni siquiera sabemos el idioma No sabemos nada No tenemos dónde dormir Nacar, se ha cabreado por la maldita cara Es que yo de verdad Que no tenía ni maldita idea O sea, yo he cogido los malditos vuelos a Rumanía Es que ese tío tiene que yo coja Los malditos vuelos a Alemania En plan, ¿qué hemos venido a hacer en Alemania? Ahora mismo es que no tengo ni idea Qué hacer Estoy súper mega ultra nervioso Porque es que ¿Qué hacemos aquí? Vamos luego a Rumanía Que es un país súper Pero que es súper peligroso Y vamos a enfrentarnos A unos tíos que han secuestrado A nuestro perro en España Lo han cogido Y se lo han llevado de manera ilegal A otro país O sea, genial, vamos Lo que está claro Es que yo a Rumanía Ya no quiero ir Yo sí que quiero ir Pero porque quiero encontrar a Max Vale, Maximo Squad Tengo que ir a hablar con Arthur urgentemente Porque es que se nos está yendo la olla Encima hay gente súper rara Se ha puesto a llover Esto es todo malo Nos está saliendo todo fatal No sé si hay más vuelos a Rumanía No hay más vuelos a Rumanía No tengo ni idea La cosa es que tenemos que solucionar Toda esta situación Porque es que Nacar está súper cabreado Se nos está yendo la maldita cabeza Y yo tengo que salvar a Max Hoy sí o sí Llegamos de noche, de día Sé que es súper mega ultra peligroso Pero Maximo Squad Y ahora se está al final del vídeo Porque estoy 100% seguro Que hoy vamos a ir a Rumanía Y vamos a ver a Max Sea como sea Así que vamos a... Escúchame Nacar está súper enfadado, bro No sé, ¿y qué quieres que hagamos? Que es surrealista ¿Qué podemos hacer, bro? Pues no tengo ni idea O sea, lo único que podemos hacer Es volver literalmente al aeropuerto A decirle Oye, Nacar Cálmate una maldita vez Porque está súper mega ultra nervioso Y pues pillar otro maldito vuelo a Rumanía Sí, es que yo no veo otra opción Lo que vamos a hacer ahora Es vamos a ir dentro del aeropuerto Vamos a ver qué es lo que hay Y vamos a intentar pillar otro vuelo a Rumanía Así que yo y Fragán Nos vamos a Rumanía Y será que se quiere enfadar Que se enfade y se vaya a España O que se vaya a donde él quiera A lo que quiera, tío Venga A ver, Maximo Squad Yo no sé qué le pasa harta por la cabeza Pero literalmente es que No sé lo que ha hecho Nos ha traído aquí a Alemania Parece que nos esté Pues gastando una broma O de mal gusto o algo Pero bueno, es que yo estoy súper enfadado Yo voy a coger otro vuelo, chicos Voy a mirar si hay algún vuelo para España Y la verdad que seguramente me vaya Y voy a hacer las cosas bien Porque aquí no se están haciendo bien Por fin acabo de conseguir el billete Así que nos vamos Vale, ya tengo el billete Mi avión para Rumanía Sale a las 8 Y sí, voy a ir a Rumanía Porque obviamente quiero ir allí Me da igual Con o sin harta Y sin franela Me da absolutamente igual Porque yo voy a ir a encontrar a Max Me lo he estado pensando Y aunque no lo hayan hecho bien Obviamente tengo que encontrar a Max Tengo 5 horas aquí muertas Así que creo que me voy a ir a visitar Por ejemplo Un campo de fútbol Porque a mí de verdad Que me encanta un montón A lo mejor os grabo alguna cosilla Pero bueno A mí lo que hagan arte y franela La verdad que ahora mismo Me da absolutamente igual Nos estamos yendo ahora mismo Del aeropuerto Porque básicamente Nácar está en un estadio De fútbol de Alemania La cosa es que vamos a ir a buscarlo Para hablar con él Pero parece que literalmente Estamos jugando aquí Al pilla pilla por Alemania Vamos a ir donde está él Vamos a sorprenderlo Porque él no tendrá ni idea Y vamos a intentar convencerle Para ir a Rumanía todos juntos Porque es que no sé Ni lo que quiere hacer Y ya estamos justamente aquí En el campo del Bayern Por fin Vamos a ver si el loco de la cabeza Nácar está aquí Y deja de hacer tonterías Por Dios Nácar ¿Dónde está? ¡Nácar! Si lo está escuchando Pues vamos a ir a por ti Vamos a por él Acabo de mirarte y a franela Entrar aquí al campo Vale yo me voy a ir Al final no voy a hacer ni el tour Porque literalmente Me voy a Rumanía yo solo No quiero saber absolutamente nada de ellos Vale como hacemos Como veis acabamos de entrar Justamente al estadio del Bayern Donde se supone que está Nácar Pero ahora de repente Se ha teletransportado Al maldito aeropuerto Así que franela Realmente nuestro avión sale En media hora Así que tenemos que ir corriendo 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 ya para el aeropuerto Y irnos directamente Hacia Rumanía Para recuperar Y ver Dónde está Max Por fin Por fin Por fin Por fin Y por fin Nos vamos a Rumanía Vale Max Máximo squad Mirad Acabo de llegar Ahí está el aeropuerto La verdad que no sé Ni dónde estoy No tengo absolutamente nada He perdido todo Me queda muy poca batería En el móvil Así que os voy a dejar No sé dónde voy a dormir Y mañana os seguiré informando A ver lo único Personalmente me raya Es que Nácar No aparece por ningún lado Por ningún lado Lo hemos buscado por todo el avión Por todo el aeropuerto Y no aparece Toca seguir la misión Vamos a ver lo que pasa En Rumanía Sin Nácar Pero hoy Vamos a recuperar A Max Vale Max y Máximo squad Voy a entrar al avión No sé dónde están A tempranar la verdad Yo ya he cogido el vuelo Para Rumanía La verdad que hay un montón De gente que es de allí Y no sé quién puede ser El secuestrador Sinceramente Me estoy fijando en todo Pruebas Vistas que tengamos Estoy reventando Si me dais la cara He dormido súper poco Estos días Por el tema de Max Así que nada Max y Máximo squad Vamos a entrar ya para adentro Porque la verdad Que no me aboren nada Acabamos de llegar A Rumanía Pues Máximo squad Acabamos de llegar Justamente a Rumanía Así que vamos a ir A coger un taxi A nuestro hotel Y vamos a empezar Con la investigación De dónde está Max Y la otra pregunta ¿Dónde está Nácar? Esa es la pregunta Que tengo yo Más tocha realmente Porque no te voy a mentir Me importa más Nácar que Max Me importan mucho los dos Pero bro Literalmente es la una De la mañana Las dos de la mañana De hecho Y no tenemos ni idea De dónde está Nácar De hecho no le digan Ni los mensajes de Whatsapp Porque no sé qué Le ha pasado con el móvil No sé qué No sé cuánto Así que vamos al hotel ya Y bueno Max y Máximo squad Nuestro apartamento Tiene que estar En una calle De esta Así que la verdad Es que es bastante Porque bastante Bastante raro Todo ¿No? Diríamos Tanto raro Tío No sé Pero la verdad Es que no me gusta Absolutamente nada Ni siquiera hay carretera Está todo de ruido La verdad Es que romanía De momento No me está trayendo Mucho 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 Que digamos Es que mirar Tío Literalmente parece Que le haya caído Una bomba aquí ¿Dónde nos estamos metiendo? Cables tirados Por los suelos De verdad Es que no me estoy Entrando absolutamente Nada Fijaros Fijaros Literalmente Un pozo Súper secreto Subterráneo Por la cara La 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 Vale Y las llaves Literalmente Es que fijaros Que han dejado Un maldito candado En medio de la calle Y aquí Están las llaves En plan Es que ni siquiera Sabemos Que es lo que hay Dentro de ahí Vale Es que fijaros En esto Esto Se supone Que es nuestro hotel A ver Da bastante Pero es bastante 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 Mal rollo Y la verdad Es que no tengo Ni idea De lo que nos vamos A esperar Justamente En esta casa Porque ni siquiera Habíamos visto En las fotos Madre mía Del amor hermoso Franela ¿Dónde nos acabamos De meter? Tío ¿Dónde nos acabamos De meter Maximo Squadbar? Hostias Madre mía Del amor Hermoso La verdad Esto no me hace Absolutamente La gracia Porque mirad Hay una alhambra Super mega Ultra extraña Pero no sé Pero esto Me da un mal rollo De limpio Pues la verdad Es que Franela Si que es verdad Que me gustaría Estar en casa Más que aquí Con todo esto Dios Que da un mal rollo Es que da un mal rollo Todo esto Da un mal rollo Yo no tocaría Es que no tocaría Vale Da un mal rollo Que flipáis Maximo Squad Pero un mal rollo Hola Sí, sí Acaba de estar Ahí La verdad Es que no es nada Gracias Hola Vale Maximo Squad Acabo de llegar Al centro De la ciudad No preguntéis Ni como estoy Reventado No he dormido Casi nada Vamos a entrar Aquí dentro Me están mirando Un poco raro Pero es lo que me queda Dormir aquí Al menos hay una puerta Más o menos Se ve seguro Pero fijaos Aquí da un mal rollo Increíble Y esto de aquí Es lo más cómodo Que he encontrado Para literalmente Dormir Y tengo un miedo terrible Porque por aquí Puede aparecer Literalmente Cualquier persona Creo que es un lugar A ver Está bastante bien Para dormir Imagino que aquí A lo mejor Ha dormido alguien Pero no sé Hola 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 Pero Maximo Squad Esto sí que es verdad Que es muy Pero que muy 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 Super raro La habitación Buah Es mirar Inista Que ansios Vale Maximo Squad Esto sí que es verdad Que da un mal rollo Espectacular Hay hasta incluso Un maldito Maletín O sea Hay un maletín Literalmente Un maldito Maletín Un pranera Hola Un baño Un chapucho Un fucking chapucho Maximo Squad Tenemos un chapucho ¿Eso qué es? O sea A lo mejor Eso es una maldita trampa ¿Eh? Para manera A lo mejor Eso es una maldita trampa A lo mejor Eso es una maldita trampa La trampa La trampa La trampa No me voy a dar la gracia Vale Pasando justamente Por aquí Tenemos un montonazo De percheros Incluso Un pranario Aquí arriba Que no tiene Ningún tipo De maldito No tiene nada De sentido Absolutamente Nada de esto Pero mejor Ni abrigo Que hace una puerta En el aire ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Lo explicas? Y esta puerta Está totalmente Cerrada La cocina Bueno Si le pude llamar Así que esto Es supongo Que lo más normal Que habrá justamente En la casa Según mi parecer Pero es que la cosa Es que esto No es normal Hay una maldita Frigorífico Y detrás del frigorífico Hay una maldita puerta Madre de verdad Máximos cuadros Es que esto Dio Esto 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 Todo esto Lo intentaremos Descubrir mañana Porque creo Que si nos ponemos A descubrirlo Hoy Va a ser Un total fracaso Y creo que nos va a pasar Algo malo Máximos cuadros